Estamos acá en ABCD, donde la madre de la patria hará un anuncio que pasará a la historia. Chilenas y chilenos también. ¿Qué hubiera sido los padres de la patria sin este pechito? Uy, que estoy pechuguna. ¿Qué estábamos? ¡Ah! ¡Pero este 18 se hace justicia acá ahora! ¡Tenemos aguinaldo chiquillas! ¡Ay, aguinaldo! ¡Esta city es chegua! Busca en tu catálogo ABCD, tu aguinaldo dieciochero. Oferta exclusiva con tu tarjeta. LCD Sony 32 pulgadas a sólo 149.990 pesos. ABCD, la tienda oficial de Stefan vs. Kramer.